Bienvenidos a Tus Galénicos, hoy vamos a hablar sobre Chemotoxmen, una anemotecnia para recordar los efectos adversos en diferentes órganos del cuerpo ocasionados por la quimioterapia. Vamos a comenzar, primero vamos a comenzar dibujando, sobre el cráneo del paciente. Primero vamos a comenzar a nivel cerebral con la letra N, la N que nos va a representar las nitrosobrias, las cuales pueden ser divididas en dos, la lomustina y la carmustina. Estos compuestos van a ser neurotóxicos. Segundo, vamos a representar las orejas con una letra C. La C que van a ser los platinos, que van a ser cisplatino. Y carboplatina, los cuales van a generar ototoxicidad. Seguimos bajando. Y a nivel pulmonar los vamos a representar con una letra B. que hace referencia a bleomicina y busulfán. Los cuales van a ocasionar fibrosis pulmonar. En cuanto al corazón, lo vamos a representar con una letra D. Que va a ser representación de la dotsuburubicina. Y dentro de la letra D, una letra T. Para recordar el trastuzumab. Los cuales en conjunto van a ser cardiotóxicos. Seguimos bajando. Y a nivel abdominal nos vamos a encontrar nuevamente la C. Que van a ser el cisplatino. Y carboplatino, que van a ser también nefrotóxicos. Bajamos un poco más. Y vamos a hacer una C invertida. Y una Y en el medio. La Y que nos va a recordar la ciclofosfamía. En la cual voy a relacionar cistitis hemorrágica. Ahora bien, vamos a dibujar los brazos. En forma de B. Y las piernas también en forma de B. Esto con el fin de recordarla bien Cristina. Y por otro lado, vamos a dibujar las manitos. Con una forma de T. Una forma de T. Los pies también con una forma de T. Una forma de T. Para recordar a los Tatsanos. Los cuales pueden ser Blacky Tatsel. O 12 Tatsel. Y estos con la Bincristina. Pueden ser Neurotoxicidad Periférica. Y ahora vamos a hacer. La última neumotécnica. Que es aquí a nivel. Como es la médula. Va a ser un 5. Un 6. Y la letra M. La letra M. Va a representar el. Metotrexate. El 5. El 5. Va a representar el. 5. Fluor. Urasil. El 6. El 6. La 6. La 6. Capto. Purina. En conclusión. Estos de aquí van a generar. mielosupresión la incristina junto con los tatsanos va a generar neuropatía periférica la ciclofosfamía va a generar cistitis hemorrágica la dotsurruicina con el trastuzumab va a generar cardiotoxicidad la velomecina y el busulfam va a generar fibrosis pulmonar el cisplatino con el carboplatino van a generar ototoxicidad y van a ser neprotóxicos y por último las nitrosaúreas van a generar neurotoxicidad y al final vamos a tener el quemotoxmen con cada una de las nemotermias para poder recordar los efectos adversos que puede generar en el organismo la quimioterapia muchas gracias por su atención los invito a seguirme en mis redes sociales vamos 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 a seguirme en mis redes sociales